Di las palabras mágicas. Vamos a remodelar sin obra. Y aparecerá Julia Basile. Con trucos increíbles y técnicas sorprendentes. Voy a utilizar una técnica de construcción en seco. Para recuperar la ilusión en un abrir y cerrar de ojos. Remodela sin obra. De lunes a viernes en Canal de Casa. La tele que te inspira.